Luego de una persecución policial fueron capturados dos sujetos en Yondó, quienes luego de hurtar varias personas pretendían huir con un botín de un millón de pesos. En una rápida acción, la Policía Nacional logra la captura de dos sujetos, la incautación de un arma de fuego, la inmovilización de dos motocicletas, asimismo la recuperación de un millón de pesos, el cual minutos antes habían hurtado en el municipio. Es de resaltar que debido a la pronta información suministrada por la ciudadanía, se realiza el plan candado. Asimismo, en el despliegue de nuestras unidades, se inicia una persecución a estos delincuentes, siendo interceptados ingresando a la ciudad de Barranca Bermejo. En la acción policial fueron capturados Elio y Gabriel, a quienes le fue incautada un arma de fuego, dos motocicletas y la recuperación del millón de pesos. Gracias a la participación de unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la reacción motorizada de carabineros y guías caninos adscritos al Departamento de Policía de Magdalena Medio, logrando la captura en flagrancia de Elio, de 21 años, y Gabriel, de 51. Uno de estos capturados, semanas atrás, ya había sido puesto a disposición por el delito de porte ilegal de armas de fuego, y asimismo, tiene antecedentes por hurto a persona. Las autoridades investigan la participación de estos sujetos en los últimos hurtos presentados en Barranca Bermejo.